Ahora vamos a hacer una canción que se llama Algunos Hombres Buenos. Escuchan, tenemos música clásica. Un, dos, tres, cuatro. Hay algunos hombres malos. Hay algunos hombres buenos. Hay algunas miradas que no miran nada, que olvidaremos. Hay algunos que se duermen en sus viejos laureles. Hay algunas mujeres que los quieren para siempre. Si nacieron, los hombres no nacieron para ser prisioneros. Pero algunos hombres buenos hay y que los siguen siendo. Algunos hombres son buenos porque tienen miedo. Hay algunos hombres viejos y una pata de conejo. Siete años de espejos y de pedazos rotos de los corazones. Hay algunos que despiertan a sus recuerdos dormidos. En el fondo estamos solos. 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 Hay algunos hombres buenos, algunos hombres menos, hay algunas palabras que nunca diremos y olvidaremos tres monedas en la fuente, mucha gente indiferente, mucha huya, mucho viento, permanente, para siempre. Johnny tiene una crístola, ya dejó la Coca-Cola, hay algunos hombres buenos, y pocas mujeres, mujeres solas. Algunos hombres son buenos carpinteros, los hombres no nacieron para ser prisioneros, pero algunos hombres buenos hay que los siguen siendo, algunos hombres son buenos porque tienen miedo. Algunos hombres son buenos porque tienen miedo. Algunos hombres son buenos porque tienen miedo. Gracias.